DEME UN PERMISITO Yo estoy aquí en el sitio de siempre que yo me paro. Tú nada más me tienes que tirar y yo arranco. Ok, ¿en cuántos minutos arranco para allá? En cinco. Bueno, en cinco minutos paso a recogerte, no importa. Sí, sí, yo te recojo mi motor, no hay problema con eso. Está bien. Tranquilo, saludos hermano. Saludos hermano. Entrése esa teta. ¿Tú estás ahí? ¿Qué? ¿Tú estás ahí, Julia? ¿Tú estás ahí? ¡Oh, Manguilla! ¿Y por qué tú haces eso, Manguilla? ¿Y por qué mejor tú, antes de hacer eso, tú no me llamas, Manguilla? ¡Yo no estoy aquí! ¿Tú no estás ahí? Tú me hiciste venir de Baní, Andy. ¡Ah, es que no me llamaste! Yo estoy para Baní donde la abuela mía. ¿Y cuándo tú vienes, Baní? Ay, no digas. Yo... Ah, mañana yo vengo, mañana. Mañana nos podemos ver. Pero oye, tráeme el dulce de coco, de allá, de Baní. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Dulce de coco no! Yo lo que te puedo dar es dulce de... ¡De mango! ¡De leche! Es que la flojera. ¡No! Es de coco, de coco. ¡Oh, está bien! Te voy a llevar. Te voy a llevar uno de estamarín. Pero llámame, para yo saber que tú llegaste, para yo poder venir para casa. ¡Llámame tú y yo te digo si yo estoy! ¡Ah, pues está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¿Tú viste qué loquera hay aquí? ¡Pero increíble esa vaina! Sí, de que uno que está en la casa donde está ahí. Pobreo. Y mira que yo soy de este barrio. Y no nada más son ellos. Es casi el barrio entero que está en esa loquera. ¿Con esos problemas mentales? Ay, sí, 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 muchachos. Pero mira. Yo muchas veces no le hago caso, porque como yo paro conchando, y ahora mismo me llama una gente ahorita, que dentro de cinco minutos, yo tengo que ir a buscarlo. Ajá. Yo me voy ahí en mi motor. ¿Qué? Sí, porque yo estoy conchando. Yo, muchachos, me busco mi dinero conchando. Ey, ey, ey. Espera, espera. Tú te estás riendo diciendo que por aquí hay muchos locos. Pero yo creo que tú estás más loco que esos dos. De verdad te lo digo. ¿Por qué? Tú estás tratando de prender un motor sin gasolina, caballo. Yo No 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 Gracias por ver el video